Tipos de comentarios que reciben los youtubers y tiktoker 1. No me gusta tu contenido, todos tus videos son malos, entonces ¿para qué los ves? 2. ¿Dónde vives? ¿Dónde te puedo ir a visitar? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Estás casado? ¿Divorciado? 3. Para que sepas que me caes muy mal, te odio 4. Ese video ya lo hizo Luisito Comunica, eres un copión, ¿cuándo vas a ser original? 5. Tus seguidores, todos son comprados 6. ¿Usted dónde piensa que yo voy a encontrar todos esos ingredientes de esa receta? 7. Hace rato te estoy pidiendo que hagas un video de ese tema y no lo haces 8. ¿Por qué no haces colaboraciones con los youtubers de tu país? 9. ¿Le tienes miedo o envidia? En el video de las preguntas y respuestas, contestaste las que te convenían 10. El video de paseando por el bosque solo salías tú y no enseñaste nada de los paisajes 10. El video de las Miracles 16. El manzade 16. Empres journalists 16. El video de las Miracles win